Son dos cuerpos NN que no tienen familiares y hay un cuerpo que ya está más de 40 días y hicimos todos los trámites ya para que, como es que no tenemos contestación alguna del administrador tampoco tenemos instrucciones a seguir sobre el traslado o algo así escribimos varias notas donde les pedimos que nos den instrucciones y no hay así cuando es una heladera que congela, heladera mortuaria, digamos, puede tener los meses que quiera porque como es que es una heladera afectada, o sea, es que únicamente tiene enfriamiento y acá no puede estar más de una semana que ya empieza ya a tomar valores ya y el problema es de la contaminación a otros cadáveres que ingresan en el hospital Cuando no son reclamados estos cadáveres, ¿qué sucede? Se tramita por medio de orden judicial para que nos den la orden para inhumarlo nosotros a cargo del hospital pero eso necesitamos una orden judicial que ya está tramitado más de 30 días el trámite y no tenemos todavía la orden judicial con la cual una vez tener la orden judicial nosotros ya tramitamos con el cementerio para que nos den el lugar para poderlo hacer de inhumación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!